Hola a todos, yo soy Lucien y el día de hoy les voy a hablar de la última novela que leí, de la cual yo estoy seguro que ustedes ya vieron la adaptación cinematográfica que se estrenó en el 2004, dirigida por Hayao Miyazaki, que es una cinta preciosa. Les estoy hablando de El Castillo Ambulante de Diana Wine Jones. Desde hace mucho que yo quería leer el texto de El Castillo Ambulante porque pues hace varios años vi la película de Hayao Miyazaki y quedé fascinado y cuando me enteré que estaba basada en unos libros pues me dio la urgencia de leer los libros. Sin embargo no los había podido conseguir de manera física hasta que finalmente pues encontré en un bazar de libros pues estas ediciones que pues yo creo no son 100% originales amigos, pero pues no importa, aquí está para leer la novela. Y pues si ustedes se ponen a ver mi libro está todo rayoneado, bueno ahí creo no se ve, no se ve mucho. Pero bueno, esta novela pertenece a la autora británica Diana Wine Jones y fue publicada en 1986. En ella se nos cuenta la historia de Sophie, una chica que es la mayor de tres hermanas y por lo cual está destinada a no triunfar en la vida. Así dice una leyenda urbana de su comunidad, la mayor de tres hermanas no puede tener grandes aspiraciones en la vida. Entonces Sophie pues obviamente se la cree, se deprime y entonces comienza a tener esta visión pesimista de sí misma y de su vida. Sin embargo después de que su padre fallece y la tienda de sombreros queda pues prácticamente a su cargo y a la de su madrastra que se llama Fanny, pues Sophie comienza a deprimirse aún más sabiendo que pues va a estar destinada a hacer sombreros toda su vida. Todo cambia el día que pues es hechizada por la bruja del páramo, sí, aquí en el libro es la bruja del páramo, no la bruja calamidad como estamos acostumbrados por la película y entonces Sophie queda convertida en una anciana. Al verse convertida en una anciana Sophie dice, pues no tengo nada que perder, vámonos y se va a buscar aventuras y a buscar fortuna porque dice que ya no le puede pasar algo peor que ser una anciana de 90 años. Así es como comienza su aventura y pues termina llegando al castillo ambulante del malvado mago Howl. Lo primero que muchos preguntarán es si la novela se parece a la película o más bien si la película se parece a la novela. La verdad es que sí, mantiene mucho la esencia, pero ya haré un video hablando específicamente sobre la comparación entre la película y la novela. Pero lo que tienen que saber es que la novela es divertidísima. A mí me hizo reír mucho. Estamos acostumbrados a que las películas, por ejemplo, teniendo la visión, o sea, es imposible no hablar de esta novela sin compararla con la película porque muchos, lo primero que vimos fue la película. Entonces dentro de la película de Miyazaki tenemos este tono un poco más solemne, pero la novela es súper, no lo sé, informal, súper informal. El lenguaje que utilizan los personajes es muy así, informal, muy guarro, por así decirlo. No sé qué otra palabra pudiera usar para eso, pero son muy disparatados, está muy gracioso y la personalidad de los personajes también son únicas. Tenemos a Sophie, que es esta mujer al principio como que en una pose de víctima patética, pero que conforme avanza en la novela se va poniendo pues más dura con los demás, tiene una personalidad más fuerte, como que el ser viejita la hizo tomar esa actitud de viejita que toma el mando y el sartén por el mango y entonces empieza a hacer que los demás hagan su voluntad, sobre todo el demonio Calcifer, que es el único que pues entiende a Sophie dentro del castillo más o menos y Sophie es la única que puede hacer que Calcifer haga lo que ella quiera. Y entonces así esto está súper divertido. Hay muchas situaciones dentro de la novela que son muy exuberantes. El mago Howl es súper extravagante dentro de la novela y tiene una personalidad odiosa y muy simpática, por así decirlo. Es completamente distinto al Howl precioso que vemos en la película. Pero pues no importa, es súper divertida y eso es lo que hace la novela única, porque qué bueno que no se parecen tanto la película y el libro, porque así puedes disfrutar de las dos experiencias completamente distintas. Yo leí este libro súper rápido, porque cada vez que lo leía me quedaba picado y no quería hacer otra cosa más que leerlo. Lo disfruté inmensamente. Está súper divertido, siento que es como para todo público. O sea, si eres una persona que no está acostumbrada a leer, no te va a costar trabajo leer este libro porque está muy sencillo de leer. No es una lectura pesada, tiene una narrativa sencilla. O sea, tenemos un narrador omnisciente que nos va contando todo, que sabe los pensamientos de Sophie. Y pues la focalización está centrada completamente en Sophie. Ella es la protagonista y toda la historia gira en torno a ella y lo que ella hace. Teniendo como personajes secundarios a Michael, sí, el niño que aparece en la película, aquí es un chavo de 15 años y se llama Michael Howell y pues los demás personajes que aparecen en la historia. Está súper entretenido. Había partes como que en las que yo decía, ¿y eso a qué nos lleva dentro de la novela? Como que hay muchas cosas que no quedan por resolver. O no sé si yo leí mal y necesito volver a leer la novela para entenderla completamente. Pero sí había como unos cabos sueltos, siento yo, por ahí. Pero al final como que no importa porque la novela es súper divertida, súper ligera y la disfrutas inmensamente. Muchos dicen que pues esta historia es una trilogía, pero no se confundan porque realmente no es así. Sí hay una trilogía que se desprende de el universo planteado en el castillo ambulante. Tenemos el castillo en el cielo y la casa de los mil pasillos, pero son historias diferentes. Yo ahorita, en ese momento, estoy leyendo el castillo en el cielo y pues es una historia diferente, pero que se sitúa en el mismo universo del castillo ambulante. O sea, hablamos de magos, del reino de Ingary, de Kingsbury, todo eso que se ve aquí en esta novela. Entonces es el mismo universo, pero son historias completamente distintas. Aún así, es súper divertido de leer. Me gustó muchísimo la novela y pues yo se las recomiendo bastante a todos. Sobre todo si son fans de la película, van a disfrutar mucho la novela porque te da una visión más amplia de los personajes, más amplia de la historia, del universo, de la historia. Y pues está súper padre que sean distintas porque en un principio sí se parecen mucho, pero después empiezan a discernir y eso está súper padre de ver. Entonces espero que lo lean. Y si ya lo leyeron, pónganme en los comentarios qué les pareció, cuál fue el momento que más les dio risa. A mí lo que más me dio risa fue cuando Howl se enfermó de gripa y andaba haciendo su drama. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, por favor denle like, compartan, suscríbanse y recuerden seguirme en mis redes sociales que les dejo aquí en la cajita de descripciones, en mi Facebook e Instagram, a Centrada Logofilia, mi Twitter, sueños color otoño y en mi perfil de Wattpad donde estoy subiendo las historias que he escrito hasta el momento. Recuerden que también está en venta mi libro Los Bellos Muñecos de Enrique Donald y también les voy a dejar los links para la compra del libro de Cuentos de Luz y Oscuridad y Laberintos, seis autoradas mexicanas de minificción. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Adiós.